¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Especial Tenía un día bastante, bastante bueno El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 14 Este desafío nos dice Inflige daño a oponentes desde un vehículo Así que vamos con el intro Les enseño la manera más rápida de hacer este desafío Bueno amigos, para hacer este desafío Yo les recomiendo venir a Complejo Corriente A esta zona, bastante buena, ahorita les explico por qué O a cualquier antena de la ONI Les explico El chiste es hacer daño desde un vehículo Lo que vamos a buscar aquí es Encontrar algún vehículo y en este caso Tenemos a la Dr. Sloan Entonces simplemente estaremos aquí Cambiamos de puesto y ahora sí amigos Hacer daño Bastante daño, recargamos Nos asumamos, igual bastante daño El chiste es que hagamos un poco de daño Y con eso podremos hacer nuestro desafío Bastante, bastante rápido Por eso les recomiendo venir aquí A Complejo Corriente Ya que hacerlo va a ser bastante fácil Hay bastantes enemigos Y hay bastantes vehículos Para hacer este desafío Aparte de que De tener a la Dr. Sloan Puede haber personas que caigan aquí O a Guardias de la OE Entonces es una manera bastante rápida Y sencilla de hacer este desafío Así que amigos Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Dejen su manita arriba Compártanlo con sus amigos Les dejen matar a este caballero Y ahora sí Los amo mucho Y les veo hasta la próxima En el siguiente video Chao Bye